Varios los temas planteados en este debate que trataré de dar respuesta a cada uno de ellos. Desde que se firmó el acuerdo de paz, un año o dos años después empezó un incremento que ha sido significativo en las organizaciones armadas ilegales. Sí, en ese primer momento del acuerdo se llegó a una reducción del 51%. A partir del 2018 se vino incrementando paulatinamente, de manera que en ese periodo 2018-2022 hubo un crecimiento del 15% de estos grupos. Durante ese periodo las disidencias de las FARC aumentaron en un 38%, el Ejército de Liberación Nacional en un 19%, el Clan del Golfo en un 11.8%. Y esto ha significado también lo que se desarrolló a partir, o lo que no se hizo, a partir de los acuerdos con las FARC, que permitieron el copamiento de territorios que venían siendo desocupados por las FARC. De manera que por una ausencia del Estado en muchos de esos territorios se permitió no sólo la extensión del control ilegal que reconocemos existe en muchas regiones del país. Como se presenta y lo evidenciamos, se presentaba y lo evidenciamos con la Operación Trueno desarrollada en el Plateado, con regimiento del municipio de Argelia, Departamento del Cauca, a la que luego me referiré. Y desde el inicio del gobierno se ha venido insistiendo y avanzando en una política amplia de paz, la denominada paz total o paz completa, que sin embargo no ha impedido el accionar de la fuerza pública y particularmente de las fuerzas militares. Si revisamos lo que ha sido el accionar en este año, hasta el día de ayer, de las fuerzas militares, 211 combates sostenidos contra organizaciones armadas ilegales, no obstante que varios meses del primer semestre operó un cese bilateral con varias de esas organizaciones. Y sin embargo lo que encontramos ahora es un resultado importante en ese tema específico, que contradice además lo que se ha venido impulsando más como un discurso que como una realidad de una fuerza pública maniatada o desestimulada o de brazos caídos, inactiva, desmotivada, sobre lo que ya habrá oportunidad también, no sólo en lo que constituyen las directrices concretas desde el Comando General de las Fuerzas Militares o desde la Dirección de la Policía Nacional, de precisar de qué manera. Todas estas acciones que se vienen desarrollando día tras día, cotidianamente, muestran que hay una fuerza pública activa. Dentro de la política de seguridad, defensa y convivencia, dentro, en ejercicio, en ejecución de la instrucción presidencial desde el primer día del ejercicio del presidente Petro de su mandato, una instrucción clara a las fuerzas militares, a la Policía Nacional, una instrucción directa al Ministerio de Defensa. Cómo la lucha contra la criminalidad de esas características, de los grupos armados ilegales, tenía que dirigirse con mucha contundencia contra las finanzas criminales que eran, y lo decía el presidente, lo ha dicho en muchas ocasiones, la razón de ser de muchas de esas organizaciones, que no están realmente en una confrontación con el Estado, que no buscan ni siquiera la confrontación real con el Ejército, sino que están en la lucha por el control de las economías ilícitas e inclusive el control de los territorios, que significa además esa confrontación que se presenta, como esta de Arauca, entre organizaciones ilegales. Ha habido realmente una acción muy sostenida de parte de las fuerzas armadas, tanto de la policía como de las fuerzas militares en esa dirección, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la minería ilegal, como dos de las fuentes fundamentales, y que probablemente, y en eso los análisis también que se hacen desde las divisiones específicas, tanto en la policía como en las fuerzas militares, coinciden que en eso probablemente reside también una explicación al incremento de la extorsión. al incremento de la extorsión e inclusive a la utilización de otras rutas, lo que se ha venido modificando, por ejemplo, en la salida de la droga en el suroccidente para llevar al Ecuador o también para salir hacia Brasil. Pero que tantas constantes acciones que quedan, se concretizan, se concretan, se explican en resultados que tienen que ver no sólo con la incautación de cocaína, sino también de insumos líquidos y sólidos, la destrucción de laboratorios. ¿Cómo esto ha afectado en realidad ese negocio del narcotráfico? Cifras para hacer una mención. Comparamos siempre, hemos visto el inicio de cada gobierno en un replanteamiento, reposicionamiento en las acciones particularmente contra el narcotráfico, que se explican, por ejemplo, en los cambios normales que se hacen en los mandos territoriales. Y comparamos entonces el primer año de los tres últimos gobiernos, los dos del presidente Santos y el del presidente Duque. Y encontramos que en el primer año de gobierno del presidente Duque, que es más alto, podríamos decir casi 100 toneladas más que en los gobiernos del presidente Santos, fueron 385 toneladas en ese primer año. En el primer año de este gobierno la incautación ha sido de 605 toneladas que se ha venido incrementando en las operaciones a cargo de fuerzas militares y de policía, inclusive para elevar la meta que ahora se ha fijado para este año por acuerdo de comandantes en 834 toneladas y que en este momento está cercana a las 500 toneladas decomisadas, incautadas, pero que en insumos sólidos y líquidos el reporte de la Policía Nacional 843 toneladas de insumos sólidos incautadas, 766 mil galones de insumos líquidos. Fuerzas militares triplicó en alguno de los casos o en los dos eventos 1.373 toneladas de insumos sólidos, 1.465 mil galones de insumos líquidos y en la afectación de minas ilícitas. El último reporte de la Policía Nacional registra 2.771 minas ilícitas intervenidas, la cantidad de dragas destruidas, de grandes dragas, la cantidad de retroexcavadoras incautadas o destruidas, muestra pues todo esto que se ha venido desde esa otra perspectiva de combate a los grupos armados y legales que es la afectación de las finanzas criminales con resultados realmente positivos y que tienen una pretensión en la desarticulación de esas organizaciones en su debilitamiento bien para que desde las esferas de gobierno el alto comisionado para la paz avance en sus procesos de negociación o de sometimiento o bien para que con esa debilidad que se genera en las organizaciones armadas y legales también las fuerzas militares puedan desde esa perspectiva de la acción militar desarticular las organizaciones hay registros de lo que ha significado en algunos departamentos específicos el incremento en la destrucción de infraestructura para el procesamiento de pasta base y de cocaína no voy a leer las cifras pero Cesar Córdoba Nariño Antioquio Cauca Putumayo han tenido incrementos significativos los 201 combates que mencionaba al 31 de agosto el informe que presentamos registraba 206 combates 211 al día de ayer casi un combate cada 28 horas la desactivación de artefactos explosivos la intervención de depósitos ilegales de armas lo que se ha logrado también inclusive en la incautación de arsenales ha habido durante esas operaciones militares 80 muertes muertes durante operaciones militares que en todo caso para nosotros no es precisamente lo significativo hemos dicho y lo reivindicamos privilegiamos la vida sobre la muerte inclusive de los que están enfrentados con las armas y el ejército las fuerzas militares han logrado efectivos resultados de captura aún en combate de numerosos integrantes de esos grupos armados organizados solo en el departamento del Cauca hasta el 31 de agosto se habían sostenido 32 combates lo que ha significado la actuación particularmente en el corregimiento del plateado que bien decía el senador Echeverry cambia la foto cambia la foto porque se ha difundido y no precisamente porque sea a partir de ahí que se estén ejecutando operaciones militares que se ha que ha tenido una gran divulgación además por lo que significaba esta presencia del estado mayor central en el corregimiento del plateado y lo que el plateado o el control del cañón del micay significa para las finanzas criminales y particularmente para el tránsito de la droga y por lo que entonces con todo ese despliegue con más de mil hombres de fuerzas especiales con una acción ahora se ha visto la concreción en esta última semana precisamente cuando se han divulgado las fotos o los videos del ejército ocupando esas posiciones que tenía el estado mayor central pero que es una operación del ejército apoyado por la fuerza aérea la fuerza aeroespacial de dos meses y medio tres meses es una operación continuada que se ha venido que ha obligado por ejemplo a que para esos avances el ejército haya desactivado más de 700 800 minas porque eran todos territorios minados nueve campamentos que hemos visto como ha ocupado el ejército nacional en el cañón del micay la economía depende en un 90% de los cultivos de coca hay argelia el tambo más o menos 10.000 hectáreas sembradas de coca que es lo que además se pretende con esta operación trueno no es sólo la ocupación militar de un territorio y rescatar para el control legal que ejerce de la fuerza pública ese territorio sino desarrollar en él la acción unificada del estado es la presencia de los programas sociales es la transformación del territorio es el mejoramiento de las condiciones de existencia de sus pobladores no es sólo digo entonces disputar ese control sino en cuanto implique además una transformación de las condiciones de existencia y así está previsto cuando se tenga la posibilidad que ya estamos muy pronto de tener todas las condiciones de seguridad para la presencia de agencias del gobierno empezar a desarrollar a generar estos programas que se tienen previstos para esta zona del país en Antioquia se han sostenido 26 combates ha habido 2.752 afectaciones al clan del golfo hay un gran operativo que también se viene desarrollando consistentemente cotidianamente la operación Efestos contra el clan del golfo que tiene además otro componente en la necesidad de adelantarla exitosamente en cuanto a la lucha a la guerra que ha sido declarada contra la migración ilegal y como se pretende para llegar hasta el tapón del Darien en un control efectivo de fuerzas militares que le quite el control que en muchos de estos sectores tiene la el clan del golfo en cuanto al crecimiento o a la situación del presupuesto del sector defensa y yo aspiraría que no repitiéramos por siempre los 800 mil millones senador pérez porque eso que en su momento fue explicado y que después además hemos demostrado como con adición presupuestal se recuperó más que esos 800 mil millones y como se logró además una reorientación en algo que es una política de gobierno un compromiso de gobierno en el mejoramiento de las condiciones de hombres y mujeres de la fuerza pública como se destinaron luego en la adición más de 600 mil millones para ese mejoramiento en las condiciones de vida un hecho que podría decirse elemental incrementar la partida de alimentación en el 50 y casi el 58 por ciento lo que ha merecido un reconocimiento expreso no sólo del comandante general de las fuerzas militares que desde el mismo día que se tomó la decisión expresaba con satisfacción lo que esto significaba para los hombres y mujeres de las fuerzas militares sino también reconocimiento de los soldados con quienes en muchas ocasiones he compartido también en los espacios en los ranchos de tropa almorzando con ellos y conociendo lo que ha significado para ellos este incremento en la alimentación en la partida de alimentación pero también la bonificación desde hace tal vez siete años ocho años la bonificación a soldados regulares que está prevista legalmente entre el 30 y el 50 por ciento del salario mínimo siempre se tuvo en el mínimo del 30 por ciento pues ahora nosotros y ya está en la adición presupuestal la partida y está ya la firma del decreto que incrementa al máximo permitido el 50 por ciento pero que además hemos presentado al Congreso de la República hace tránsito por la Cámara de Representantes un proyecto de ley para que se incremente hasta en un salario mínimo legal lo que significa mucho más de dos millones de pesos en el incremento de esa bonificación en lo que reciben en total lo que recibirían si logramos y que esperamos no sólo que tenga un tránsito exitoso en la Cámara sino también el respaldo del Senado de la República pero decía el presupuesto sólo leer cifras en el 2019 33 billones 33 billones y medio en el 2020 35.4 billones 2021 38.8 billones 2022 43.6 billones 2023 46.7 billones para el 2024 55.5 billones es lo que está proyectado más 500.000 millones en inversión que fueron aprobados en el Consejo de Ministros es decir estamos garantizando para la fuerza pública los recursos suficientes no sólo para su funcionamiento sino inclusive en algo que hemos venido en la discusión con el comandante general de las fuerzas militares con el director general de la Policía Nacional como incrementar el número de efectivos en fuerzas militares y en policía el plan 16.000 de las fuerzas militares diseñado por el comando general que implica la incorporación de 16.000 soldados profesionales entre este y el próximo año lo que se ha venido adelantando también para atender necesidades urgentes de parte del director general de la Policía Nacional por ejemplo en la reincorporación de policías que solicitaron el retiro en los últimos cinco años se ha pretendido ampliar a los últimos ocho años para que estos policías retirados sin tacha por violaciones de derechos humanos o por temas de corrupción que pidieron ellos el retiro se están invitando a que se reincorporen porque tendrían además en una en un reentrenamiento rápido por mucho de 45 días y permitiría entonces que de una vez puedan entrar a contribuir a la seguridad ciudadana van cerca de un poco más de 1700 en el último reporte que me hacía el general Salamanca o pasar policías entrenados capacitados para la seguridad ciudadana que están desempeñando funciones administrativas pasarlos al cumplimiento efectivo de su trabajo para lo que fueron entrenados para lo que fueron capacitados y entonces se está definiendo en la policía nacional para que policías de las oficinas salgan a las calles y en las oficinas o también con policías retirados o con personal civil bueno la policía es personal civil digamos con no uniformados que cumplan esas tareas administrativas y ya en ese proceso de cambio van más de 500 cargos identificados en los que se está produciendo ese relevo pero también con más de 4000 hombres y mujeres que el próximo mes culminan su capacitación terminan escuela y que van a salir entonces a ser distribuidos igualmente en el país somos conscientes que necesitamos ampliar el número de efectivos de la fuerza pública inclusive aún llegando a los acuerdos con organizaciones armadas ilegales o podríamos decir con mayor razón precisamente porque es necesario que las fuerzas militares copen todo el territorio y luego en el proceso de recuperación efectiva entonces ya si se podría pensar en otro número en el que ni siquiera nos hemos fijado ahora porque estamos interesados es en el incremento y generar las condiciones para que ese incremento sea posible hemos estado mencionaba el senador Pérez el tema de la armada y el control del pacífico y el caribe nosotros hemos pensado que es indispensable el control de los ríos sobre lo que ha habido realmente en el pasado más bien poco enfoque nosotros creemos que es indispensable tener un control efectivo en los ríos y entonces hemos definido con la armada nacional para que Cotecmar construya botes que tengan la posibilidad de navegar aún en los tiempos de disminución de caudales es decir diferenciado de manera que con bajo caudal puedan desplazarse porque entendemos que los ríos son verdaderas autopistas utilizadas por las organizaciones ilegales para toda clase de actividades ilícitas y que tenemos deficiencias si lo hemos dicho públicamente nosotros no escondemos cifras a menos que sean de reserva como el tema de la inteligencia que no es que escondamos sino que nos revelamos públicamente y que cuando la comisión de inteligencia nos convoque a hablar concretamente peso por peso en inteligencia vamos naturalmente a suministrar toda la información pero que el propio almirante cubides cubides mencionada mencionaba y lo ha hecho en varias oportunidades y yo lo he dicho públicamente las capacidades las no desarrolladas no suficientes que tiene por ejemplo en el pacífico la armada la el cálculo que plantea el general cubides es que con toda la capacidad que se tiene en una en operaciones que efectivamente intervengan todos los elementos todos los componentes de la armada en el pacífico no alcanza el cubrimiento del 45% y que como siempre hay unas las necesidades de mantenimiento por ejemplo nunca están todos los elementos en funcionamiento simultáneo lo que se tiene en un promedio de cobertura es como del 25% y ese es un asunto que nos preocupa y que creemos que tiene que fortalecerse de manera muy radical pero esto de los ríos y ahora lo estamos viendo precisamente con ese desplazamiento que les mencionaba como Putumayo por ejemplo que de acuerdo con los estudios de 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 Naciones Unidas Putumayo el departamento en el que más incremento hubo en el cultivo de coca que en general en el país solo se incrementó en un 13% digo solo frente a lo que se venía afirmando públicamente que íbamos a pasar de las 300 mil toneladas en realidad frente a las 206 mil me parece que se que habían registrado para el 2021 para el 2022 se registra tal vez 230 mil hectáreas digo no toneladas hectáreas de cultivos 77% del incremento en el departamento del Putumayo lo que exige además una atención especial en este propósito de afectar esas finanzas criminales de dirigir una acción también contundente respecto del Putumayo y eso supone también el incremento de capacidades para el control fluvial las operaciones especiales que también fueron planteadas ahora el comando conjunto de operaciones especiales ha desarrollado hasta la fecha 34 operaciones especiales que está por encima del promedio histórico que es de 31 desde su creación en el 2008 14 operaciones especiales contra el ELN 13 contra las disidencias 4 contra el clan del golfo una operación de apoyo a la defensa de la autoridad civil una operación de rescate que es también y una de las acciones muy exitosas y reconocidas mundialmente que es una acción humanitaria pero también a través de operaciones especiales de los indígenas la operación esperanza el rescate de los cuatro menores una operación especial contra el narcotráfico y esto con resultados concretos un objetivo militar de interés nacional alias tubia cabecilla del frente darío ramírez castro del ln tres objetivos militares de interés regional visaje del frente josé antonio galán cabecilla de ese frente del ln alias pantera un hombre muy importante en el clan del golfo cercano cercanísimo de chiquito malo muy al lado del del control del mando en esa organización ilegal la muerte de alias pedro de del frente 37 objetivos militares de oportunidad el gordo Urias cabecilla de la compañía alfonso castellanos de las disidencias monoleche capturado por la fiscalía en proceso que está en la fiscalía 53 alias culebro cabecilla de la subestructura baudó del clan del golfo petri cabecilla de la subestructura baudó también de esa organización castaño también en un operativo que ha sido muy amplio contra el clan del golfo y particularmente en esa subestructura baudó no sólo estas acciones que se desarrollan también cómo se viene con mediante un plan de choque que se ha diseñado con la policía nacional en lo que igualmente contribuye las fuerzas militares contra fenómenos vinculados con el homicidio el hurto y la extorsión uno de los de los elementos las las capturas entonces la elaboración de los carteles de los más buscados que se hace no sólo en que se hace respecto de cada una de estas modalidades delictivas y que se viene conviniendo además porque esto está asociado a pago de recompensas con administraciones departamentales o municipales y cómo ha sido efectivo 120 capturas que son producto de labores de inteligencia tanto militar como policial el tema de las capacidades de la fuerza aeroespacial sobre lo que creo que el general Córdoba si es posible luego presentar más en concreto entonces no voy a hacer la la referencia específica detallada pero que muestra que las operaciones aéreas contra el narcotráfico de la fuerza aeroespacial aumentaron su efectividad en un 58% respecto de la identificación visual de aeronaves que realizaron vuelos ilegales los ejercicios aéreos que además lidera la fuerza aeroespacial colombiana con otros países de la región con Centroamérica la cantidad de misiones adelantadas por la fuerza aeroespacial 1827 misiones con un total de 2420 horas voladas operaciones de protección del medio ambiente también de labores humanitarias pero igualmente de apoyo como este que brinda en la operación Trueno en el corregimiento el plateado la fuerza aeroespacial a la operación a las operaciones del ejército en 2023 está proyectado volar un máximo de 54.079 horas el año anterior esto implica un aumento de 9.6% en la operación aérea frente al año anterior que son 4.758 horas más este año lo que ha demostrado esta mencionada operación esperanza apoyos que hemos hecho uno muy importante el alcalde de Villavicencio lo reconocía públicamente y en mensajes tanto al general Córdoba como a mí lo que significó el apoyo para la construcción del acueducto de Villavicencio que sin esa actividad de la fuerza aeroespacial no hubieran podido transportar con la agilidad requerida los grandes tubos que se necesitaban para esa para 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 ese tema del acueducto en lo que hubo entonces un aporte importante transportar 66 tubos del 22 de junio al 3 de agosto que logró finalmente reparar los daños ocasionados en el acueducto y para eso 35 horas de vuelo ha habido un problema en tema de combustible sin que signifique disminución en la capacidad porque en esto siempre hemos estado responsablemente cumpliendo las necesidades que tiene la en general toda la aviación particularmente en la fuerza aeroespacial el 4 de agosto pasado resolución 28 25 del 25 de julio fueron adicionados al presupuesto de las fuerzas militares el comando general y satena recursos para horas de vuelo y combustibles por valor de 296 mil 700 millones mil 200 millones comando general ejército dan fuerza aeroespacial 150 mil millones de pesos para el desarrollo del plan electoral fueron adicionados en el presupuesto de las fuerzas militares recursos por valor de 19 mil millones de pesos que se requieren para el traslado de las tropas a los centros a los a los puestos de votación es decir estamos con esa preocupación y siempre respondiendo a esas necesidades que hay por diferentes factores el incremento del precio del combustible la tasa de cambio que incide en mayores costos pero que siempre ha habido la atención oportuna para las ediciones presupuestales necesarias que garanticen la continuidad en el funcionamiento en general de la aviación no solo de la fuerza aeroespacial sino de las otras fuerzas y voy para terminar rápidamente señor presidente cinco minutos antes de darle paso al general Córdoba en materia de seguridad ciudadana dos por ciento más o menos entre 1.6 tal vez el día de ayer fue una reducción del 1.6 en homicidio pero estamos fluctuando entre 1.6 y 2.1 en el último tiempo en la disminución de homicidio en el país lo que hemos verificado de reducción del homicidio en 20 departamentos una reducción real efectiva la reducción de hechos terroristas enviamos la información muy detallada de dónde cuándo y de qué naturaleza los hechos terroristas cometidos en el último año pero que ha tenido pues una reducción del 71 por ciento la reducción hablábamos en estos días con con el gobernador de Arauca hemos tenido reuniones porque no es real tampoco que hayamos estado desconectados de los mandatarios locales probablemente que no hemos asistido por otras circunstancias a reuniones de las federaciones no por una omisión intencional circunstancias del momento que han impedido pero que en todo caso ha habido una representación ministerial pero hemos tenido ahora estamos desarrollando a partir del 24 de junio un plan de territorialización de la política de seguridad paz y convivencia ciudadana una reunión inicial con varios gobernadores y todos los secretarios del interior de seguridad o de gobierno de los departamentos distribuidos distribuidos en esa sesión por mesas territoriales que permitía llegar a acuerdos sobre necesidades de acciones acciones que se debían desarrollar sobre contribuciones en esa relación nación territorio y entonces se definieron en planes específicos dos reuniones que hemos de seguimiento que hemos hecho por ejemplo respecto del suroccidente que es una de las regiones definidas Nariño Cauca Valle del Cauca dos que hemos tenido de seguimiento específico también Antioquia Córdoba Chocó que es otra de las regiones y lo que ha significado en ese plan no sólo el mejoramiento en las acciones concretas sino también en las necesarias indispensables colaboraciones de las administraciones territoriales con el gobierno nacional en seguridad ciudadana ha sido un espacio para revisar por ejemplo el tema de las cámaras de vigilancia que registra un 49% de fallas digamos pues que hay un sólo un 51% de cámaras en el país que están en funcionamiento y entonces estamos definiendo inclusive con apoyo directo de telemática de la policía nacional para revisión y reparación en ese mantenimiento de cámaras y esto lo venimos haciendo por la conversación directa en la relación directa con las administraciones municipales el plan choque 360 al que me refería ahora con el director general de la policía que lanzamos hace poco el 22 de agosto 513 operaciones que se tiene para desarrollar 73 carteles de los más buscados los planes integrales de prevención en el sector comercial instituciones educativas plazas de mercado y en la primera semana de desarrollo logramos en esa semana una reducción del homicidio estamos ya para hacer la contabilidad por semanas esta era para el momento que hicimos la evaluación la semana 34 si mal no recuerdo y había ya unas disminuciones importantes tanto en homicidio como en hurto en extorsión lo que ha sido la afectación de estructuras delincuenciales lo que se ha desarrollado por ejemplo en en Tuluá que ha sido de tanta divulgación también nacional a partir de las amenazas y de acciones también que esa que esa banda conocida como la inmaculada ha desarrollado por ejemplo contra un candidato a la alcaldía de Tuluá al que inmediatamente conocida la amenaza la policía nacional mientras se surtía todo el trámite en la unidad nacional de protección le asignó seguridad asumió con un puesto fijo en su residencia cuando atentaron lanzaron una granada contra la casa de su padre igualmente de inmediato acudió a la policía a prestar la seguridad puso también un puesto fijo en la casa estuvimos ayer en Tuluá evaluando con el alcalde de Tuluá la situación que es cómo cómo se ha mejorado la situación en ese municipio con afirmaciones expresas y públicas que el alcalde de Tuluá hacía y de reconocimiento a lo que ha significado el mejoramiento de esas condiciones el éxito en las operaciones que se han venido adelantando por la policía nacional contra esta banda de la inmaculada la captura reciente hace tres días de 17 miembros de esa organización los traslados que hemos tenido que hacer porque en esto articulados con el ministerio de justicia y el INPEC frente a los temas de extorsión carcelaria los traslados que se han tenido que hacer se ha identificado en algo que se denomina la operación dominó identificado los 30 presos que podríamos decir mayores dinamizadores en el delito de extorsión que es extorsión carcelaria siete centros carcelarios y una rotación casi permanente de estos 30 identificados por esos centros carcelarios en los que además hay un registro diario de parte de los guardianes del INPEC pero un allanamiento semanal que encabeza la fiscalía general con la policía judicial porque estamos para frenar absolutamente también esa extorsión carcelaria en lo que además venimos ahora de una reunión con el ministro de las TIC el propio director general de la policía nacional el ministro de justicia el director del INPEC como en el establecimiento de controles tecnológicos para la inhibición en la comunicación de celulares desde las cárceles lo que vamos a tener avanzamos bastante ahora en una definición acciones concretas que van a contribuir a ese control de la extorsión carcelaria capturados no voy a mencionar ahora pero son de los miles de personas capturadas unas capturas significativas que se han desarrollado las primeras 45 8 contra el homicidio 10 contra el hurto 5 contra la extorsión en esto de los más buscados no es de las capturas en flagrancia son capturas con orden judicial de personas que se han identificado como de mayor accionar delictivo en esas áreas con esto se ha impactado 45 estructuras delincuenciales y en el tema del riesgo electoral que podría ser también no sólo con lo que si el viceministro del interior tendrá una intervención próxima o en todo caso el director general de la policía seguramente no hoy del general Giraldo pero lo que ha sido el diseño por parte de la policía nacional y de fuerzas militares del plan democracia lo que se ha venido adelantando en la comisión de seguimiento electoral que está a cargo del ministerio del interior dirigida por el coordinada por el ministro del interior y cómo se ha venido atendiendo cada una de las afectaciones en ese sentido de riesgos que efectivamente se han generado querían decía el el senador Echeverry en en los temas de del atentado denunciado por la fiscalía general de la posible afectación al fiscal general nosotros hicimos desde el ministerio la cúpula militar y la la dirección general de la policía nacional y toda la comunidad de inteligencia que hicimos una evaluación de la información y de lo que en la inteligencia había de conocimiento respecto de esa posibilidad y expedimos un comunicado que recoge lo que nosotros tenemos respecto de esa situación un comunicado que fue divulgado nacionalmente pero en el que se decía para leer sólo una de esas conclusiones se pudo confirmar que una vez verificado los registros que poseen los organismos de inteligencia la fuente que suministró la información a la fiscalía general de la nación se trataría de la misma que entregó los datos al ejército nacional se pudo comprobar que ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia en desarrollo de sus labores propias manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista se pudo constatar que ningún organismo de inteligencia ha tenido información adicional a la relacionada en el comunicado de la fiscalía general de la nación ya por el tema del tiempo porque había otra inquietud planteada por el senador Echeverri relacionada con ceses al fuego el estado mayor central las en la en lo que planteaba sobre precisamente con el estado mayor central yo quiero solo reiterar algo que es la instrucción además del presidente de la república y que es plenamente compartido inclusive en las conversaciones uno no podría definir de dónde partió la iniciativa fue algo que surgió inicialmente y que ya es la instrucción del presidente de la república a las fuerzas militares no les interesa un simple cese al fuego lo dice de manera muy clara el general Giraldo somos una institución armada que enfrentamos con las armas una amenaza enfrentamos organizaciones armadas ilegales a nosotros lo que nos interesa es un cese que implique beneficios mejor situación para las comunidades lo dijo el presidente después del consejo de seguridad que hicimos recientemente en Popayán al término de ese consejo de seguridad dijo expresamente esto mismo que les estoy afirmando y decía es un cese de hostilidades es mejorar la situación de las amenazas que se ciernen o de las acciones que se realizan en contra de las comunidades en lo que nosotros estamos interesados entonces un cese al fuego con cese de hostilidades nosotros en las discusiones que internamente tenemos fuerzas militares policía para aportar también a la oficina del alto comisionado para la paz en sus conversaciones en las que no intervenimos por ejemplo respecto específicamente de las posibilidades de cese al fuego cese de hostilidades hemos entregado lineamientos consideraciones que nosotros hacemos sobre las acciones prohibidas sobre el respeto al derecho internacional humanitario qué es lo que deben contener los protocolos y hemos dicho también y expresamente igual con la comisión de negociación designada por el gobierno nacional con el estado mayor central hemos dicho que sin participación nuestra en esas conversaciones pero con toda la disposición y lo venimos haciendo de asesoría con esta comisión consideraciones por la experiencia que hemos tenido durante este año un cese al fuego de hostilidades tiene que estar simultánea o precedido por protocolos y la definición clara del mecanismo de monitoreo y verificación y en eso vamos avanzando también con esta comisión esperamos no sabemos en las últimas conversaciones que sostuvo la comisión con la delegación del estado mayor central pero esto es lo que nosotros en acatamiento de las directrices del presidente de la república hemos planteado públicamente y con los integrantes de la comisión y con el alto comisionado para la paz gracias presidente de la